Este no es un taller cualquiera. Porque aunque creas que todos los talleres son iguales, no es así. Y es que pueden haber muchos mecánicos que saben arreglar autos. Pero pocos saben lo que necesita exactamente tu Hyundai. Porque un Hyundai no es cualquier auto. Y para cuidarlo hay que recorrer muchos kilómetros. Kilómetros de estudio, kilómetros de práctica. De pruebas que respaldan los altos estándares de tu Hyundai. Así poder darle la seguridad de un diagnóstico preciso a la primera. Para que no les falte nada cuando más lo necesiten. Por eso si quieres que tu Hyundai no se devalúe y siempre esté en buen estado. Gracias. Ven donde están los expertos porque nadie sabe más de Hyundai que ellos. Separa tu cita y revisa nuestros precios en www.hyundai.pe